De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, este año el 41% de los mexicanos ha optado por las compras en línea en lo que va del programa El Buen Fin, el cual se lleva a cabo del 9 al 20 de noviembre. Sabemos que navegar en Internet puede resultar complicado y peligroso. Si estás pensando en adquirir algo a través de Facebook o Instagram, hay algunos datos importantes que debes saber. Las páginas de Facebook o perfiles comerciales que representan a grandes empresas suelen estar verificados si están acompañados de una insignia azul después del nombre. En estos puedes confiar. En caso de que no aparezca esta señal, es recomendable evitar la compra. En el caso de pequeñas y medianas empresas, checa los comentarios sobre las publicaciones, así como la fecha de creación de la página o el perfil comercial. Es importante tener cuidado con las cuentas o personas que direccionan a un sitio externo, que piden hacer acciones o depositar dinero para obtener un premio o ofrecerte una promoción. Verifica si la URL externa parece extraña o tiene errores ortográficos. Ten cuidado con las ofertas de productos y servicios con precios muy por debajo de los valores en el mercado y de anunciantes que requieren que el pago se realice de una única forma. Generalmente, las empresas grandes tienen cuentas comerciales verificadas en WhatsApp. Podrás identificarlas por una insignia verde que aparece al lado de su nombre. Nunca compartas contraseñas con terceros y sospecha de cuentas que te pidan proporcionar datos bancarios y códigos de seguridad para acceder a otras aplicaciones. Dentro de las compras más frecuentes en estos días es la ropa y accesorios con el 59%, seguido de las descargas digitales con el 48%, boletos para eventos con el 36% y 35% se ha destinado en las compras para viajes. Kenia García, Meganoticias.